Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Festival del Bien Público. Ahí vemos la ciudad iluminada. Cada 2 de abril, de azul, los edificios públicos están no decorados, porque hay un llamado a hablar cada 2 de abril en el mundo entero del trastorno del espectro autista. Una de cada 54 personas nace con alguna forma de este trastorno que siempre es distinto de otros casos. Y es importante visibilizar para que se respeten los derechos de todos y todas, no importa cómo seamos. Naturalmente esto lo sabemos y la Organización Mundial de la Salud dice que es importante subrayarlo. Vamos a compartir el primer los spots de esta tarde-noche aquí en la televisión pública que tiene que ver con una pregunta. ¿Estamos hablando otro idioma? Las personas con autismo pueden tener dificultades para la comunicación e interacción social. Para muchas de ellas, el lenguaje no es siempre la mejor forma de comunicarse. ¿Te acuerdas como 출� effectively? El lenguaje no es siempre la buena. No, no, no. A veces, vivimos situaciones en las que no manejamos los mismos códigos de comunicación que los demás. Para muchas personas con autismo, esto sucede cotidianamente. En España hay más de 450.000 personas con trastorno del espectro del autismo. No entenderlo no sirve como excusa. Ponte en su lugar. Juntoalautismo.org Bueno, un spot que plantea ponerse en el lugar del otro. Este es el primero de los que vamos a compartir hoy y tenemos un invitado más que especial para hablar desde la primera persona, desde su talento, desde ser un curioso. Leemos su newsletter todos los domingos para saber cómo funcionan las cosas. Está Valentín Muro con nosotros. Bienvenido, Valentín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es tu mirada de este spot que acabamos de ver? Bueno, me quedé pensando en esto de que lo que muestra la imagen es alguien que tiene problemas con el idioma, pero sin embargo al final lo que dice es códigos de comunicación. Y hay una diferencia muy sutil porque justamente lo que muchas veces falla en la comunicación entre personas neurotípicas y personas dentro del espectro autista justamente no es el idioma, sino, por ejemplo, una falta de empatía. Y en los ejemplos que se ven en el video está que aunque el idioma pueda ser una barrera, en este caso esta persona no habla castellano, tenemos muchas maneras de entendernos con las personas que prescinden de la oralidad, por ejemplo. Así es. Entonces podría, no sé, si hay un interés por conectar con la otra persona se puede incluso entenderse de otra manera. A pesar de hablar el mismo idioma fallan otras cuestiones que tienen que ver con que justamente no alcanza con las palabras, sino que, por ejemplo, con entender qué es lo que la otra persona no entiende. Sí. Vamos a ver cómo se hizo. Vamos a ver cómo se armó esta campaña que no solamente tiene este spot, sino que tiene muchos otros, como el inicio de la conversación y la reflexión que siempre hacemos en el programa a partir de la mejor creatividad. Así se hizo esta campaña. Llevamos más de 10 años trabajando en el ámbito del autismo y nos hemos dado cuenta de que la sociedad en general aún no conoce lo que son los trastornos del espectro del autismo. La mano de la Fundación A3 Media y con Autismo España hemos creado esta campaña junto al autismo para poner a las personas de la sociedad, a las personas en general, en situaciones que les recuerden lo que viven las personas con autismo durante todos los días. Desarrollamos un montón de aplicaciones que son muy útiles y que benefician y ayudan a las personas con autismo a mejorar su calidad de vida, pero veíamos que en general la sociedad no sabía lo que es el autismo, entonces que hacía falta dar a conocer qué es el autismo y darlo a conocer de manera sencilla. Me gustó mucho la idea de que a través de cosas que nos pasan a las personas en el día cotidiano nos muestra cómo se sienten en realidad las personas con autismo. Nos acerca un poco más a su mundo. Estáis muy raros. ¿Qué pasa? Pues nada. Pues me ha gustado también porque cuando hablamos diferentes idiomas es como cuesta entender uno al otro, ¿no? Y es una experiencia increíble para mí. Yo creo que se expresa muy bien en estas pequeñas piezas las peripecias que pasa a la gente con TEAC y lo que se trata un poco es de concienciar a la sociedad y la verdad es que ha sido un placer rodar con tanta gente buena, con un equipo de técnicos tan buenos, con Pablo Guzmán, director de fotografía, con mucha gente que realmente estoy acostumbrado a hacer películas y a hacer documentales. Bueno, pues sin duda creo que es necesario educar a la sociedad sobre los mitos del autismo, ¿no? Y sobre todo, pues integrar a las personas con TEAC y hacer partícipe a la sociedad de cuáles son sus problemas, sus frustraciones. Ese es un poco el principal objetivo. El concepto parte de situaciones que podemos vivir todos y a las que nos podemos enfrentar en nuestro día a día todos y que para las personas con TEAC son especialmente conflictivas a la hora de integrarse en la sociedad. Pues yo lo que espero es eso, que nos pongamos en el lugar de las personas con autismo y que simplemente podamos sentir un poquito lo que sienten ellos en su día a día. ¿Cómo es? Es el libro que estaba aquí, el de Chomsky. Sí, pero que como es, me refiero a tapa dura, tapa blanda, de qué color es. Bueno, me acuerdo. Y yo creo que la gente, si tiene la capacidad de incluirles a estos seres preciosos en sus vidas, ve que te abre puertas, te abre paciencia, te abre otro tipo de cosas que no normalmente contamos con ellas. En la vida rutinaria es muy fácil olvidarse y es un cambio que ha mejor. Bueno, desde ahí se construyen las campañas, ¿no? Y siempre hay ideas para comunicar y para acercarse a los otros desde el lugar de cada uno. Tu caso es sumamente interesante porque sos un gran curioso y has logrado generar en tu newsletter, digamos, compartir con los demás un montón de cosas, ¿no? Contanos un poco de eso, Valentín. Bueno, lo que yo escribo es justamente cómo funcionan las cosas, que es un newsletter semanal que sale todos los domingos, en donde una vez por semana escribo acerca de cómo funciona una cosa distinta desde no solo la ciencia, sino desde la filosofía, la literatura, la historia o la expresión cultural que sea. Y surge justo de una gran dificultad para entender qué es algo que aparecía en el spot. Y en principio de mis propias dificultades es que empecé a buscar la mejor manera de primero descubrir o encontrar qué se había dicho o escrito sobre las cosas que me llaman la atención. Y luego mi trabajo estuvo en encontrar la mejor manera de contar eso nuevamente para quien lo quisiera consumir. Vos transformaste una situación en una capacidad de comunicarte con los demás, de contarles algo revelador a los demás. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, lo que pasa es que lo que hago en gran parte es como pasar en limpio lo que hice toda mi vida. Es decir, siempre me costó mucho entender muchísimas situaciones a mi alrededor o desde cosas que naturalmente me costarían porque quizás eran demasiado complejas por ejemplo para la edad que tenía como puede ser, no sé, cuestiones vinculadas al espacio o lo que fuera hasta entender, bueno, cómo es que se dan las relaciones entre las personas en el recreo, en el colegio o lo que fuera. Y lo que empecé a hacer hace tres años y medio fue un poco pasar en limpio esas cosas que yo de hecho investigaba por mi propia cuenta. entonces un poco fue empezar a compartir mi propio proceso de mi propia relación con el mundo. Pero las cuestiones como más mundanas o habituales como podría ser, no sé, cómo funcionan los abrazos o cómo funcionan ciertas formas de contacto físico y demás que damos completamente por sentadas, lo que te das cuenta cuando te pones a indagar es que la mayoría de las personas tienen una relación bastante conflictiva incluso con eso y en realidad nos manejamos como si supiéramos qué hacer pero en realidad nadie tiene mucha idea. Vamos a ver qué opinan también de este primer spot padres y médicos especialistas para seguir sumando miradas en torno al trastorno del espectro autista y la creatividad. Yo me acuerdo cuando empezamos a ver especialistas hace ya 12 años una metáfora que se usaba mucho era el tema de que bueno, llegar como un extraterrestre al planeta Tierra y sin el manual de instrucción. Es muy ingenioso y es muy real porque es un poco eso es cada persona con su idioma ¿no? Y es verdad y el ejemplo más claro es de una persona que es de un país donde se habla de un idioma completamente distinto transitando en un lugar donde se habla otro idioma y esas son las barreras que existen en la comunicación entre una persona dentro del espectro autista y el resto de las personas. Es un ejemplo tan claro porque no quiere decir que la persona dentro del espectro autista no se comunica claro que se comunica toda persona se comunica el tema es si se pueden decodificar mutuamente personas pero si usan distintos lenguajes o distintas maneras de comunicarse hay un problema además sí, claro le podés sumar esa mirada del prejuicio porque a ver esta persona también estaba vestida de una determinada manera tenía un aspecto de determinada manera y es verdad que en algunas de las caras y expresiones de los que estaban de los locales digamos de esa ciudad se vislumbraba un poco como diciendo no confiamos mucho en vos no sé qué es lo que estás preguntando pero alejate bueno eso tiene que ver con los prejuicios que tienen las personas ¿no? y si hay algo que sucede muy a menudo es que las personas con discapacidad sufren discriminación y las personas dentro del espectro autista también y esto es algo que tenemos que resolver a nivel sociedad son temas que son difíciles de llevar a la conversación pública porque porque nadie hace lobby por esa parte de la población ¿no? es que vos tenés un sector económico que tiene su cámara o a su gente al congreso etcétera nadie hace lobby por las personas con autismo o con depresión o con ansiedad etcétera entonces son temas que en general en la agenda pública tienden a relegarse y no solo en la agenda pública empresarial mediática en la conversación en general ¿no? en relación a la importancia que tienen cada uno es único e irrepetible muchas veces hemos escuchado esta frase y el spot que viene a continuación de España vamos a Australia cuenta eso el brillo de cada uno de nosotros nos vemos o 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 a la mano. Y no lo sabes por mirar a nosotros, pero podemos ser alguien. Y esto es como entramos en el mundo. Como un brillante diferente. Porque estamos en el espectro. Celebro esta divulgación. Hay ciertas cosas que pueden llegar a traer algún tipo de información no del todo fidedigna. Entonces, tal vez la gente que no está en contacto permanente con el tema ni con la temática ni con alguien que tiene esta particularidad no logre entender exactamente de qué se trata. O sea que este spot lo tomamos con pinzas de tu óptica. Este spot me pareció demasiado feliz. Me pareció demasiado feliz. Pero bueno, digamos, yo sí, por supuesto, entiendo, comprendo y observo las personas con autismo y las personas con otro tipo de características tienen una visión diferente del mundo que los rodea. ¿Por qué voy a decir ellos no son iguales a nosotros? No porque yo piense que soy superior. Sino porque si nosotros decimos somos todos iguales se da a entender de que este grupo de personas no está vulnerado permanentemente. Y esto no es cierto. Tenemos que hilar muy fino, muy fino para ver qué le decimos a quienes no saben de qué estamos hablando. Cada persona es única, cada persona tiene su propio color, si queremos, y es el mensaje que está tratando de dar ese spot es cómo respetar esta singularidad que tienen todas las personas y que cada una tiene una manera de ser brillante a su propia manera. Bueno, decía Cynthia Fritz sobre este spot, Valentín, que le parece extremadamente feliz, muy feliz. ¿Cómo lo analizás vos? Se suele ir siempre a los extremos cuando se trata del espectro autista desde el lado de, bueno, como muchas veces el foco puesto sobre todo en el sufrimiento no necesariamente de las personas en el espectro autista sino de las personas a su alrededor, como básicamente cómo sufre la familia y demás. Lo que sí me parece notable de este spot es que muestra dos grupos que muchas veces son invisibilizados, que uno es el de las mujeres en el espectro autista y otro es el de los adultos en el espectro autista a tal punto de que de hecho autismo suele ser algo de lo que se habla de los niños, niños autistas. Entonces, por ejemplo, en campañas que promueven la reducción o la eliminación del uso de pirotecnia, muchas veces se habla de cómo sufren los niños autistas y, por ejemplo, las mascotas y demás. Y el asunto con eso es que sucede algo muy curioso con los niños autistas, es que eventualmente con el paso del tiempo cumplimos la mayoría de edad y nos convertimos en adultos en el espectro autista y no desaparecemos. Entonces, el problema de que cuando se discuten estos temas se ponga mucho el foco en la infancia es que se pierde de vista lo que sucede cuando las personas siguen su vida y, por ejemplo, se encuentran con desafíos, ya no en el colegio y con su familia, sino, por ejemplo, en sus entornos laborales o en la universidad o lo que sea. Hay una invisibilización, crees vos. Es claro. De hecho, es un reclamo bastante frecuente, digamos, no es ni siquiera algo como... No es ni siquiera una opinión controversial, sino que realmente hay mucha movilización justamente por mostrar esto y por atender este tipo de necesidades específicas que a veces quedan de lado. Sí, los riesgos y los errores de generalizar, me parece, ¿no? Y de invisibilizar muchas veces los diferentes casos. Vamos ahora al tercero de los spots, a compartir el tercero de los spots que viene, en este caso, a mostrar cómo puede ser una posibilidad, porque cada caso es distinto, una situación de alguien que tiene trastorno del espectro autista y está, por ejemplo, en un shopping. Mírenlo. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mírenlo. No, no, no I'm not naughty, I'm autistic and I just get too much information Este spot lo que da es una mirada general sobre lo que le puede estar pasando a una persona con autismo y con altas dificultades en el procesamiento sensorial No todos son iguales, no todos son así pero si el público en general lo mira, no sé qué conclusión puede sacar Puede decir, uh, mirá lo que le pasa No sé cómo repercute eso luego en el accionar Quiero decir, uh, mirá lo que le pasa Tremendo Nunca más en mi vida voy a tocar una bocina sin un mensaje El que tiene un grado de hipersensibilidad auditiva cada pequeño detalle, como si tuvieran un oído distinto le prestan una determinada atención y hasta los desorganiza conductualmente o se tienen que tapar los oídos, o tienen que salir corriendo o simplemente están en una actitud desorganizada, berrinchosa, de rabieta y uno no sabe exactamente por qué es ¿Cómo definimos el trastorno del espectro autista? El trastorno, o hoy denominado condición del espectro autista es en esencia pensar en dos áreas del desarrollo que están afectados la comunicación y la socialización y en esto se le suma una tercera que son como las conductas que pueden tener asociadas Mi hijo Matu tiene cierta sensibilidad a temas, por ejemplo, auditivos nosotros cuando no lo habíamos diagnosticado al año y pico nos dimos cuenta una vez que lo llevamos a una feria de juguetes en la rural una feria infantil que había muchísima gente, muchísimo ruido, etc. nos dimos cuenta que había algo que le molestaba mucho y campañas como estos spots que se ponen en el lugar de una persona con esta hipersensibilidad y hacen que la gente por ahí que no tiene TGD lo entienda son muy útiles, así como también son útiles algunas herramientas tecnológicas en el caso de con realidad virtual, con realidad aumentada también uno puede tener la sensación de como si fuera ciego, como si fuera sordo como si tuviera, digamos, alguna neurotipia y ponerse en ese lugar Bueno, un spot que genera una situación como de angustia ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Está bien contado? ¿Está bien contarlo desde acá? Está bastante bien este spot de hecho a mí me sirvió algunas veces para mostrarles de una manera más concreta por ejemplo a mis amistades cómo vivía algunas cosas en ciertas situaciones particulares o sea, una de las cosas que podría ser sorprendente en este spot que incluso contrasta con uno de los que vimos en donde a un niño le ponían unos auriculares que tapaban el ruido es que cuando sabés que te vas a exponer a ciertos contextos por ejemplo, llevas tapones yo llevo auriculares o tapones a todos los lugares a donde voy ¿Te pasó algo así? Me pasa constantemente justamente lo que sucede una vez que crecemos es que aprendemos a desarrollar recursos para lidiar con eso entonces sé, por ejemplo, identificar mucho mejor que hace 15, 20 años cuando me empiezo a sentir de cierta manera y me empieza a abrumar entonces sé, por ejemplo, cuando tengo que parar o de algún modo una expresión que se usa mucho es descomprimir entonces sé que como que si sigo en esa dirección voy a tener, por ejemplo, una crisis nerviosa como lo que se ve en el spot entonces también esa es la diferencia cuando crecemos es que lo que se da muchas veces gracias a un acercamiento de psicoterapia o un acompañamiento es que desarrollamos recursos para lidiar con este tipo de situaciones Claro Vamos a ver el próximo spot El próximo spot está basado en testimonios reales en una primera persona el café de Carly, podríamos llamarlo en castellano y que está basado en todas experiencias justamente que vivió en carne propia su protagonista Vamos a compartirlo, lo vemos No, no, no No, 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 no,cuase un café Es quiérjanos un café No, 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 no... E East Ar 그리고 Okay, I'll see you tonight, okay? Focus. Hey, it's weird. It's okay. Carly. How can I help? How can I help? How can I help? En general todos nos comunicamos, aunque sea de manera documentaria, todos nosotros tenemos lenguaje de algún tipo, no todas las personas tienen oralidad. Lautaro es un nene no verbal, él no habla, pero, por ejemplo, señala, muestra fotos, tiene un lenguaje parecido al lenguaje de señas, etcétera, tiene lenguaje para comunicarse. Ahora, de ahí a llegar a poder conceptualizar lo que siente y poder expresarlo, en nuestro caso en particular, estamos lejos. Eso lo vi, digamos, en el spot, lo pude como identificar, eso de, bueno, estoy perdida, ¿no? Lautaro tiene siete años, ahí lo diagnosticamos de bastante chiquito, o sea, yo observaba unas conductas muy extrañas en él, pero no sabía que lo que estaba observando eran las conductas de un niño con autismo, simplemente me llamaba la atención por ver a los hijos de mis amigas, a mis primitos cuando eran chicos, digamos, a la tarde rodeada de niños, y había cosas que directamente el autaro no hacía o que no reaccionaba de la misma manera. Cuando yo leía el diagnóstico, yo ya sabía que algo había, no sabía qué nombre tenía, pero claramente algo había ahí, y, bueno, cuando yo leía el diagnóstico de autismo, pasa lo que le pasa en general a la gente, es un alivio por encontrar el nombre a lo que está sucediendo, y también es, viste, se te rompe el mundo, porque están también, o sea, con ese nombre viene una confirmación. El alivio viene porque una vez que tenés el nombre, un diagnóstico es una herramienta de trabajo. Doctor, ¿es más frecuente en varones que en mujeres? Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿hay una escalada, un crecimiento de casos? Es cuatro veces más frecuente en varones, y hay una clara incidencia en aumento, por mayor conocimiento, por mayor conciencia, por mayor detección, por mayor diagnóstico. El autismo que describe Kanner en el 43, se fue cambiando con el correr de las décadas a una condición que encuentra mucho más población que entra dentro. ¿Qué habría que contar a la sociedad en una campaña de bien público sobre el tema del autismo? No sé, por ejemplo, se considera que una de cada 54 personas tiene autismo. Esto es mucho, sí, es un número muy alto. Entonces, si la gente sabe que es muy frecuente el tema del autismo, quizás no se va a asombrar cuando se cruce con alguien. Que tienen los mismos derechos que todas las personas, me refiero al derecho a la educación, por eso hablábamos siempre de educación inclusiva y de calidad. Todos tienen el derecho, por ejemplo, al acceso a la salud, el acceso a un diagnóstico. Que todos tienen derecho a lo que se llama la autodeterminación, que todos tienen derecho a la sexualidad y a la efectividad. Y después, el último mensaje es, siempre, siempre miran a la persona y pregúntenle a la persona qué es lo que necesita. Porque que alguien tenga un diagnóstico dentro del espectro autista no te dice qué es lo que necesita esa persona. Se lo tenés que preguntar a esa persona o a la familia que rodea y conoce muy bien a esa persona. Después de la pausa vamos a seguir con Valentín, que siempre es muy interesante escucharlo y es una alegría tenerlo en el programa. Vamos a hablar del teatro. Desde el teatro y desde las series, cómo cuentan el trastorno del espectro autista con expresiones que valen la pena. Ya seguimos en el Festival del Bien Público. Bueno, y TikTok, lo estamos por compartir, también nos ayuda a pensar el trastorno del espectro autista y qué pasa en las relaciones sociales, en este caso en la mujer. Vamos a compartirlo. TikTok, que nos ayuda también a hablar de bien público. Se puede hacer bien público desde todas partes, como habrán visto. Y ahora desde el teatro, desde el fenómeno del curioso incidente del perro a medianoche, un libro muy exitoso que estuvo en el Teatro Maipo el año pasado y estas son las imágenes de una obra que dio mucho que hablar. ¿Qué le hiciste a mi perro? Voy a descubrir quién mató a Wellington. Me llamo Christopher John Francis Poon. Sé todas las capitales de todos los países del mundo y los números primos hasta el 7507. El mes que viene voy a rendir matemática avanzada y me voy a sacar un 10. Bien, fantástico. ¿Con quién vivís? Con mi papá. ¿Por qué matarías a un perro? Estás yendo por el barrio preguntando estas cosas. Tal vez deberías hablar con tu papá de esto. Creo que es probable que el señor Shear haya matado a William. No quiero oír el nombre del señor Shear en esta casa. Sé que a lo mejor no entendés muy bien lo que estoy diciendo. Entonces quiere decir que vos no sabés nada. No sé qué. Chris, tu madre acaba de morir. ¡Chis! 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 Tranquilo, mi amor. No pasa nada. Cuando mirás el cielo de noche, sabes que estás mirando estrellas que están a cientos y miles de años luz. Y algunas de las estrellas ya no existen. Y eso te hace sentir muy pequeño. Y si tenés problemas en tu vida, es lindo pensar que son lo que se llaman intrascendentes. Chris, Chris llegó y adentro está la nota de tu examen. ¿Puedo lograr lo que sea, Sibón? Espero que sí. Tiene una particularidad muy linda tanto el libro y después la producción teatral, que es que nunca se menciona si Christopher, el personaje, tiene Asperger o no tiene Asperger, como para no etiquetarlo, ¿no? Y creo que está muy bueno porque nos dio libertad nosotros a la hora de decir, ok, no lo vamos a encarar desde el estereotipo, desde, ok, este es un chico con Asperger. Vamos a ver cuáles son las características que tiene él como persona, como ser humano. Dijimos, bueno, ¿quién es Christopher? Christopher es un chico de 15 años, le gustan los números, le gustan las estrellas, le gustan los animales, no entiende las expresiones faciales, no entiende el sarcasmo. Bueno, y fue una recopilación de todo eso y de todo lo que son sus propias características y desde ahí lo construimos, ¿no? O sea, ya el día uno me acuerdo que Carla no quería que yo vaya y esté en contacto con chicos con Asperger, o sea, por un día entero, como para que yo después pueda construirlo en base a esa experiencia. No, como que hagámoslos desde eso, desde que él es un humano y que, al igual que todos, todos somos distintos. Me parece que está bueno eso de no aquí que está. Él es una persona muy apasionada que es como que crea todo un mundo alrededor de eso y fue eso, y ver desde dónde él se conecta y dónde tiene él la sensibilidad, ¿no? Y ver cómo es su relación con su papá, cómo es su relación con los vecinos, qué le pasa a él con, por ejemplo, el hecho de que su madre ya no esté, que yo siempre digo que para mí él es mucho más inteligente, inteligente en el sentido de que lo admiro por su capacidad. Por ejemplo, él dice, bueno, ok, mi mamá ya no está, ya no puede hacer nada. Entonces es como esa capacidad de separar lo que son las emociones de lo intelectual, que es para mí envidiable. Un verdadero fenómeno, Iñaki. Y una obra que, la verdad, Valentín, vos conocías el libro también, generó un efecto muy positivo y muy interesante en todo el mundo, ¿no? Supongo que lo interesante de este tipo de obras que son tan masivas es que abren conversaciones, incluso más allá de los detalles que pueda tener la historia, porque una tendencia que sucede cuando se muestran ciertos tipos de diversidad funcional en la pantalla o en el teatro es que se tiende a generalizar. Entonces todo el mundo piensa que es como Christopher, el protagonista del cuento, de la obra. Y en realidad eso, digamos, pierde el eje. Pero sí lo que genera es esto de, bueno, hablemos más de autismo, por ejemplo, en medios. Claro, absolutamente. Poner el tema sobre la mesa, que es tan importante. Y también pasó con una serie, vos fuiste parte, de la promoción y del lanzamiento en la Argentina de Atypical, que tuvo dos temporadas y que vamos a compartir un poco de esas imágenes para después que nos cuentes tu mirada y tu experiencia. See ya. ¿Cómo was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down, like, 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know. But if it's on there, you gotta do it, right? I can't find my work pants. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. You wanna know how to get the girls? I'm taking you to Poon City. That's not a real place. Nope, not doing that. There are strategies you could teach him. I'm not a little kid anymore. I can do things. Strategies are when you get your heart broken. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. I think I'm ready to go. Your son has the same desire to be loved that we all do. Paige? Why shouldn't he pursue it? My family is fragile. Everything is Sam this and autism that. Maybe it's time for you to have your own life. Whoever first said practice makes perfect was an idiot. Humans can't be perfect because we're not machines. The best thing that you can say about practice is that it makes better. At some point, I really, really hope that I get to see boobs. Bueno, Atipical, con sus tres, no dos, sino tres temporadas, puso también el tema muy masivamente a nivel internacional en el tema, obviamente, para debatir y para conversar, como decías, Valentín. Vos fuiste parte del lanzamiento que se hizo en la Argentina y de las publicaciones de Netflix en las redes sociales también. ¿Qué tenés para contarnos de toda esa experiencia? Lo que tiene de interesante Atipical justamente es que muestra a un adolescente al borde de la adultez que justamente en el segmento que se vio menciona la cuestión del sexo y lo que tiene de interesante es que sirve para quizás quitarle como predominancia a ciertos discursos o ciertas narrativas respecto de lo que es el espectro autista donde, por ejemplo, muchas veces se considera o se conceptualiza a esas personas como asexuadas o asexuales. Y también esto de una de las cosas que muestra la serie de manera interesante es que puede implicar diferencias, puede implicar dificultades, pero no necesariamente implica tener una vida menos enriquecedora que la de sus pares. Entonces, de hecho, el hecho de que, por ejemplo, su diagnóstico o sus diferencias por estar dentro del espectro sean incluso motivo de burlas de parte de su hermana en un sentido muy amoroso es algo que a mí me pareció bastante lindo. Porque justamente pasado un punto, incluso pasada la novedad, lo que sucede viviendo en el espectro autista es que son cosas que son parte de tu vida. Entonces, no sé, con una de mis mejores amigas, por ejemplo, nos las pasamos haciendo chistes acerca de las cosas de las que yo no me doy cuenta y demás y es como un elemento más que no es como, bueno, hagamos de cuenta todo el tiempo que esto no sucede, como por qué. Entonces, de algún modo eso genera cierta reapropiación y genera como la posibilidad de justamente dar vuelta al discurso y usarlo de una manera en donde de algún modo te hace quedar bien parado y no como algo que siempre está pensado desde el lado de lo que está mal o cuál es como qué es lo que te falta, qué es lo que no funciona y demás. Que esto se haya puesto sobre la mesa, que se hable, ¿ayuda en la vida privada, digamos, para después poder hablar con los demás, para seguir generando conversación? El arquetipo del autista es esa persona que es en una máquina. Y justamente mostrar que no es que las personas en el espectro tengan menos emociones, sino que quizás tienen una relación distinta con sus emociones o una capacidad distinta para gestionarlas y demás, es algo que es súper enriquecedor y cuando eso aparece en las ficciones como un tema en sí mismo, lo que permite es como justamente entender de dónde vienen un montón de cosas y abrirse justamente a una relación más real con personas reales y no con, de algún modo, dispositivos narrativos que son útiles. La verdad es que es muy interesante toda la conversación que se armó a partir de esta creatividad, digo, para seguir con tu idea del principio y que es bien interesante. Es un gusto haberte tenido en el programa para hablar de todo esto y además invitamos a que la gente lo siga en su newsletter que vale mucho la pena. Gracias, Valentín, por haber venido. Gracias a ustedes por el lugar. Y después de la pausa vamos a inaugurar sección. En el programa vamos a presentar a esa gente que hace bien público, los que dedican su tiempo, su energía, su pasión a los demás. Enseguida seguimos. Bueno, y un lindo momento es invitar al programa a gente que hace bien público, que predica con el ejemplo y ella ha sido, es una figura del mundo del deporte a nivel mundial porque levantó tres veces la Copa de Campeona Internacional en Padel y después empezó a desarrollarse en el bien público desde su fundación. Cecilia Basigalupo, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, un placer que nos den esta oportunidad para que conozcan un poquito más de la fundación y todo lo que hacemos con el deporte que a mí, en mi caso, me dio tanto. Bueno, cuando vos dijiste hay que hacer algo en relación al bien público, a la solidaridad, a la inclusión, ¿cómo lo empezaste a construir? Bueno, fue un poquito, viste, cuando uno tiene una pasión adentro y de golpe yo estaba en el proceso de educación física, tuve una oportunidad de ser abrazadora en una carrera y abrazar a alumnos con discapacidad intelectual y, bueno, mirarlos a los ojos, motivarlos y a partir de ese abrazo me marcó en la vida para querer trabajar con el deporte y la discapacidad y, bueno, y devolverle al deporte todo lo que yo recibí y siempre digo que ninguna copa del mundo equipara todo lo que ahora recibo de la fundación. Y, bueno, fue empezar con clases de Padel, justamente. Claro, por dónde íbamos a empezar. Y, bueno, y de a poquito, después hacíamos un torneo al año, pero veíamos que todos los alumnos lo pasaban tan bien y, bueno, ellos nos enseñaban los verdaderos valores del deporte y lo disfrutaban y pasar la pelota del otro lado era como ganar Rolanga Ross. Y entonces, a partir de ahí dijimos, ¿por qué no hacer más torneos, más encuentros y crear una fundación para agregar más deporte? Empezamos con el Padel y después fuimos agregando el tenis, el hockey, el fútbol, el running, la iniciación deportiva para los más chiquititos. Y, bueno, y hoy hay un montón de alumnos en la fundación. Y hay más de 800 alumnos porque no solo estamos en Buenos Aires, estamos en Salta, Mar de Plata, Río Gallegos, Bahía Blanca, Córdoba y, bueno, y vamos por más. Claro, y siempre, ¿no? Porque, además, me conmueve esto que decís, no hay copa que pueda levantar comparable a esta satisfacción. La verdad que es un camino muy lindo, que, bueno, empezamos, como te decía, con una idea, con una pasión, con brindar deporte a personas con discapacidad y hoy la fundación creció muchísimo, pero gracias a un equipo maravilloso, a todas las familias que se han sumado, a todos los profesores, los voluntarios, los que nos ayudan a seguir creciendo. Y, bueno, también nosotros tenemos un programa ahora que es Educar para Dar y, justamente, querer llegar cada vez a más alumnos que se puedan beneficiar a través del deporte, como nos beneficiamos todos. Sí, el efecto contagio, el buen efecto contagio en época de otros malos. ¿Qué fue lo más conmovedor? Lo más... ¡Uy! ¡Qué hermoso este momento! ¿Qué te pasó? ¡Guau! Fueron tantos y creo que cada vez... En cada momento que uno esté en la fundación... Bueno, el que quieras elegir ahora. Puedo elegir cuando fue el gran salto de la fundación, que tuvimos la oportunidad de estar en una Copa Davis, y, bueno, con Pablito, uno de los alumnos que, en su mundo ahí, creía y decía que iba a jugar la Copa Davis ese día. Al finalizar esa Copa Davis, nosotros con los alumnos de la fundación hicimos una clínica con los jugadores, Cañas, Coria, Narbandián. Y, entonces, fue lindísimo porque cuando jugaron, Pablito ganó el punto, saltó la red, lo abrazó Coria, se sacó la camiseta y dio la vuelta por todo el estadio y, la verdad, que fue un momento muy emotivo y, ahí, bueno, fue una linda oportunidad para que todos conozcan lo que era la fundación y, a partir de ahí, pudimos crecer y, bueno, cada vez vamos teniendo más alumnos y más oportunidades de brindar deporte y otras... Y, todo lo que nosotros hacemos con el deporte, porque hacemos giras, encuentros, torneos... De hecho, el año pasado fuimos a una gira a Portugal en el primer torneo mundial de pádel adaptado y, este año, nos tocaba ir a España, pero, bueno... Bueno, se en el que viene. Claro, lo hicimos en forma virtual porque también nos reinventamos y lo hacemos por Zoom y por todo lo que hoy se puede. Claro. Respecto de todos sus alumnos, ¿cuál fue la frase más hermosa que te dijeron en gratitud a toda esta movida hermosa? Uy, bueno, yo creo que las frases por ahí fueron también cuando, por ejemplo, nosotros compartimos en las maratones de 42K, correr los últimos kilómetros con los que corren y, bueno, el abrazo de ese momento con el maratonista y el maratonista diciendo, corrí, llegué porque me estaba esperando Belén o Juancito o alguno de los alumnos y, bueno, eso queda marcado también para siempre y, obviamente, nos da ese último aliento para seguir adelante con todo lo que uno tiene adentro para crecer y para cumplir los sueños que queremos en la vida. Para los que se quieren sumar, para los que quieren conocer más, para los que quieren aportar, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros tenemos todas nuestras redes, pueden verla en el Instagram de la Fundación, el Facebook y desde ahí sumarse tanto como voluntarios, como alumnos, como familias que se quieran integrar y además como sponsor o como sumándose al débito automático, la verdad que todo suma para seguir creciendo, que es lo importante para poder dar más y dejar huella. Bueno, no podemos, pero te daríamos un abrazo y te aplaudimos a vos y a todos los que hacen esto, también a los voluntarios, que es gente muy valiosa, así que gracias y qué lindo haberte tenido, Cecilia. Gracias, gracias a ustedes por esta linda oportunidad y suelo compartir algo lindo más, que vamos a crear un curso online también para llegar a más gente en todo el mundo y, además, tenemos un programa para empresas que se llama Estrechar Distancia y, bueno, seguimos haciendo eventos y cosas y todos los que se quieran sumar, acá estamos para ayudar y dar lo mejor de cada uno y sacar el 100% de cada uno de los alumnos que se hacen aquí. Hermoso, hermoso. Lo que hacen personas como Cecilia Basigalupo es ejemplar, nos conmueve y nos llama también a movernos todos nosotros para hacer algo mejor por los demás. Gracias, Cecilia, una vez más. A ustedes, la próxima semana, más creatividad y más personas como Cecilia Basigalupo en el programa. Nos vemos. Gracias. Chau. 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 Chau.